Ferrocarril de alguna manera va a permitir cuestionar esta nacionalidad mexicana. Un documental que nos lleva en un viaje fascinante por los rieles que han forjado la identidad de México. Había que hacer los ferrocarriles y que iba a ser negocio para todo. Ahí viene el tren. No se puede entender la revolución mexicana sin los ferrocarriles. Día del Ferrocarrilero, 114 aniversario de la Revolución Mexicana, miércoles 17.30 horas. Gracias.